El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Incopesca pondrá en marcha una nueva plataforma digital para garantizar un sistema integrado de servicios pesqueros y acuícolas. Hoy tenemos el agrado de contar desde Costa Rica con la presencia vía Skype de Viviana Gutiérrez, quien se desempeña como gerente regional de programas de incidencia política Mar Viva y además es la encargada del proyecto. Hola, gracias por estar hoy con nosotros en nuestra sección de entrevistas. Hola, muchas gracias por la invitación. De parte de Mar Viva es muy importante contar con esos espacios. Así es, bueno, siempre estamos a la orden por esta parte. Para comenzar, ¿podría explicarnos más detalladamente en qué consiste esta plataforma digital que pretenden implementar? Bueno, el CISPA es el Sistema Integrado de Servicios Pesqueros y Acuícolas. Este sistema consiste en una base de datos que agrupa toda la información relacionada con licencias de pesca, permisos de acuicultura, todo lo relacionado también con la gente que está vinculada al mar, ¿verdad? Entonces, todo lo relacionado con carnet de pesca, trámites de embarcaciones, registros de embarcaciones y algunos otros trámites que son muy propios de, ya no de propiamente la actividad de la pesca, sino de el transporte y comercialización del producto pesquero. La plataforma como tal, pues es una herramienta que va a estar puesta en marcha en todas las oficinas regionales, ¿verdad? De la institución. En Costa Rica, el INCOPESCA tiene 11 oficinas regionales funcionando a través de estas oficinas. Es que los usuarios, pues, pueden a través del CISPA tener, tramitar todos los servicios, ¿verdad? Que la institución les presta. Posteriormente, la información de los usuarios se encontraba de forma física en distintos departamentos, como usted lo nombró, dificultando así las gestiones. ¿Qué cantidad de registros estamos hablando y de qué manera va a beneficiar esto al usuario? Bueno, eso es muy importante porque por varios años, o ya había INCOPESCA, ¿verdad? En varias ocasiones tratado de concretar este proyecto que significa pasar de registros escritos, o físicos, a una base de datos donde está todo digital. Marviva, entonces, entran en esta relación de apoyo, ¿verdad? Con el Estado, con el gobierno, y procede a hacer todo el proceso de digitación, ¿verdad? En total se digitaron aproximadamente 5.500 documentos. Como les digo, esos documentos, ¿verdad? Consisten en desde información sobre licencias hasta información sobre embarcaciones, permisos de comercialización, etc. ¿Y a partir de cuándo estará disponible esta nueva plataforma? El lanzamiento oficial de la plataforma por parte de las autoridades se realizó hace dos semanas, el 18 de febrero. Tal vez es importante mencionar que todo este proceso, ¿verdad? O enfatizar en que el interés, digamos, de una organización muy gubernamental como es Marviva en apoyar este tipo de proyectos, va muy de la mano a los objetivos, ¿verdad? Que una ONG de conservación y de manejo sostenible de recursos busca, y es que la institución del Estado cuente con información más ordenada, ¿verdad? Mejor sistematizada, donde la información también esté más depurada, y que a partir de todo esto puedan tomarse mejores decisiones de manejo en relación a los recursos marinos, ¿verdad? Y en relación, obviamente, a la actividad pesquera que aprovecha estos recursos. Una duda que me queda en el aire es saber si esta información que se completa en la web está disponible en tiempo real o tiene que pasar por algún filtro o algún proceso para poder ser publicado. En realidad, los trámites en sí se hacen directamente desde la plataforma, ¿verdad? Entonces, en realidad, la plataforma tiene una serie de controles, ¿verdad? De mecanismos de seguridad para el ingreso de información. El procedimiento es el siguiente, el usuario, la persona se acerca a la ventanilla única del INCOPESCA con todos los requisitos, ¿verdad? Que se requieran para el trámite que pretende hacer. Y la persona que le atiende en ventanilla a través del CISPA ingresa toda la información, etcétera. Y sí hay una persona, una jefatura que le da el pisto bueno, ¿verdad? Que permite que ese trámite se oficialice. Eso está establecido en un manual. Este CISPA tiene un documento que es importantísimo, que es el manual del usuario de la herramienta, ¿verdad? Que es un documento que es para aquellos funcionarios de la institución que van a usar esa CISPA. Y entonces, en ese manual vienen especificadas todos ese tipo de aspectos, ¿verdad? Bueno, se va a tramitar una licencia, cuáles son los documentos que tiene que traer la persona y presentar en la ventanilla, y cuál es el trámite interno y de aprobaciones internas que ese trámite requiere. Por lo que usted explica, esta plataforma va a ser de gran beneficio para los usuarios, pero me imagino también que aún están en estudios. Quisiera saber si ya han detectado que pudieran mejorar o que pudieran agregar a esta nueva plataforma para hacerla más completa al usuario. Es que en esta herramienta pueda cargarse toda la información relacionada con el desembarco del producto pesquero en puerto. Y eso se habilita a través del uso de tabletas, ¿verdad? De tabletas, de computadoras, ¿verdad? De tabletas personales que se le van a entregar a los inspectores de pesca que están en el puerto, y entonces el inspector cuando hace la labor de inspección, ingresa la información en esa tableta, y cuando él llega ya a su oficina y tiene conexión a internet, pues esa información se descarga en la base de datos. Así es, bueno, lamentablemente ya se nos agotó el tiempo, no me queda más sino desearles muchísimo éxito con esta nueva plataforma digital y buscando que otros países también la copien. Estuvo con nosotros Viviana Gutiérrez, gerente regional de programas de incidencia política Marviva desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con esto hemos llegado al final de esta emisión de Noticias del Agro, pero antes le vamos a compartir una imagen de arroba parques, piso, sobre su cilantro, lechuga, cebollín y yuca. Recuerde que usted también puede ser parte de Noticias del Agro enviándonos fotos, información y utilizando nuestro hashtag numeral Noticias del Agro. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos, me despido, soy Karina Sarzalejo y nos vemos en una próxima emisión. Noticias del Agro.